muy buenas qué tal bienvenidos bienvenidas al canal hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual pues bueno vamos a hablar sobre la experiencia del cliente en centros deportivos en centros fitness y para ello qué mejor pues que un especialista y además un experto en ya que realiza un informe pues periódicamente sobre esa experiencia del cliente que tal lucas cómo estás muy buena manera y muchas gracias por tu invitación un placer volver a compartir contigo un poquito de el tiempo de los oyentes y poder mostrar cómo evoluciona la experiencia de los clientes en los centros deportivos bueno pues yo hemos sido por lo menos yo creo que ya llevamos unos tres vídeos más o menos si el resto y continuaremos no porque evidentemente vas haciendo esas actualizaciones periódicas sobre sobre ese análisis de la experiencia del usuario de centros fitness bueno pues con diferentes variables y que nos aporta información muy interesante para bueno para mejorar nuestra gestión y conocer conocer un poco también a ese cliente que asiste a los centros bueno para tampoco alargarnos mucho y yo creo que ya te conocemos y te conocen seguramente todos los que no están viendo y si no pues bueno tienes una consultoría que se llama optimización de costes y procesos con lo cual también pueden podemos acceder y pueden consultar en internet y bueno localizarte fácilmente lucas peñas o sea que no no es complicado no así que yo por mi parte si quieres mostramos un poco la presentación que tienes preparada y nos cuentas un poco los datos de la del estudio de la investigación que ha realizado te parece perfecto manel así lo hacemos mil gracias pues ahí estamos perfecto muy bien todo tuyo perfecto bueno agradecer a manel alcanza en la oportunidad que me da de mostrar a todos vosotros en la evolución de la experiencia de clientes en los centros deportivos no olvidaros que vivimos de los clientes son los que pagan nuestras nóminas nuestros salarios en muchos ámbitos y hay que medir esa experiencia agradecer a por consulta iniges y matriz fin es la oportunidad de realizar este este estudio esta investigación que como bien dice manel vamos evolucionando y mostrando en diferentes oleadas vais a ver una pequeña introducción indicadores de experiencia que utilizamos para cada experiencia en este caso nos centraremos un poquito más en el test que lo aplicaremos que es otra vez características las muestras han sido 23 mil usuarios los que han contestado evolución de indicadores y conclusiones un poco vamos a ver bien aquí en la introducción lo que ponía que a bote pronto enero febrero y marzo se ha comportado bien en los centros deportivos en cuanto al número de altas en cuanto al número de bajas pero que tenemos que tener cuidado con un fenómeno que se está produciendo en muchos centros deportivos donde los clientes utilizan mucho el término de saturación venimos de un entorno una pandemia donde los gimnasios cerraron fueron abriendo poco a poco y donde estamos comparando con una etapa en la que había muy poca gente estamos ya a niveles de pandemia 2019 pero cuando hay mucha gente en los centros deportivos es bueno para el centro deportivo pero es malo para la experiencia por la saturación que comento con los comentarios de los clientes que tienen que esperar y demás y hay que cuidarlo bien aquí comentaba un poco es porque otra vez experiencia cliente utilizaba dos informes recientes de dos grandes consultoras una es de la consultora forrester que demuestra en una investigación que las empresas que ofrecen una buena experiencia incrementa sus ingresos entre un 7 y un 30 por ciento y la otra consultora mckinsey demuestra también con otra investigación que las empresas entidades que ofrecen una buena experiencia consiguen reducir sus costes entre un 15 y un 25 bueno mostrar con datos de otros el porqué y la importancia que tiene la experiencia aquí lo que hacemos es recordar según de que la asociación para el desarrollo experiencia que es la experiencia que es el recuerdo que se genera la mente del usuario como consecuencia de su relación con la marca eso es la mejor definición de experiencia aquí utilizó dos diapositivas diferentes de microsoft y de bill gates para mostrar esta importancia que tiene la experiencia pero vamos a la de bill gates que está ahí a la derecha que dice que tus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje si utilizas el nps el nps divide a los clientes en detractores puntual de 0 a 6 neutros 7 y 8 9 10 que son promotores bueno pues para crecer hay que convertir a los detractores en promotores ya los neutros en promotores por lo tanto hay que analizar esos comentarios que los clientes realizan ese es un texto del lenguete que tuvimos la oportunidad de escuchar la última vez el 19 de enero un evento que hicimos que nos dice que el desafío de un equipo directivo no sólo satisfacer a sus clientes con experiencias excelentes sino hacer de una manera que permita generar un retorno económico positivo de esa relación que a su vez posibilite seguir invirtiendo crear una antena de servicio mejor bueno son todos comentarios para hacernos ver la importancia que tiene y terminamos con uno mío como diría richi que dice y lucas que opina bueno pues que no la jugamos en el recuerdo que generamos de los clientes y ahí la comunicación con papel fundamental es el comentario que yo hago ese es un libro del año 2010 y otro que sacó de 2012 el autor donde nos indica que el 96 por ciento de los clientes con una interacción de servicios de alto esfuerzo se vuelven más desleales en comparación con sólo el 9 por ciento de los que tienen una experiencia de bajo esfuerzo aquí el autor hace una comparación entre el nps y el esfuerzo del test y de una mayor correlación entre la recompra y el esfuerzo que entre la recompra y el lps son parancas de la experiencia que me gusta mostrar por último para terminar con sus autores las referencias que utilizo una frase de james el fundador de amazon cuando reduce la fricción cuando facilitas algo la gente le saca mucho más partido yo pongo como ejemplo siempre de economía fácil a google y amazon porque porque con amazon puedo comprar en dos clics en mi teléfono móvil lo han hecho realmente fácil han eliminado todo tipo de fricción y google porque empiezas a teclear un término de búsqueda y ya te muestras resultados lo hacen muy fácil bien es un poco el sentir ese inicio de ese estudio porque experiencia pongo ahí que satisfacción no es igual a la edad y siempre pongo el mismo ejemplo los cursos o formaciones que damos pregunta cuántos de los que están en la sala tienen coche la mayoría levanta la mano les pregunto cuántos tienen están contentos con su marca muchos levanta la mano cuando están muy contentos con su modelo de coche y marca y levanta la mano ahora la mayoría cuando pregunto cuando lo no en su coche cuánto van a comprar el mismo modelo de la misma la misma marca en una sala donde de 100 personas levantan la mano uno o dos ese es el mejor ejemplo de que satisfacción no es igual a la lealtad vale por eso el nps ha mejorado y otros indicadores de experiencia han prosperado en ese mundo de las economías de la experiencia para tenerlo más claro rematamos con esa frase que siempre recuerdo que las emociones no generan recuerdos los recuerdos nos ayudan a tomar decisiones y estas decisiones tienen un impacto económico en tu negocio es un poco lo que vivimos las decisiones de compra recomendación se toman a partir de recuerdos es un poco lo que nos comenta y para terminar ya de verdad con la introducción google cuando nos decidimos a gastar pedimos consejo a los demás salía en el último informe de tendencia de google y es una frase a grabarnos con fuego para tener claro la importancia que tiene la experiencia la metodología que empleamos con canal escucha inteligencia clientes es el ciclo de min o de mejora continua escuchar actuar mejorar y medir un ciclo continuo que tenemos que seguir siempre cuando diseñamos una campaña ahora manel me ha pillado terminando un informe para un cliente de un curso de natación nosotros escuchamos al cliente vemos el objetivo que quiere valoramos qué técnica a utilizar en esa investigación a qué público ha dirigido el target qué canales vamos a utilizar puede ser sms whatsapp puede ser teléfono móvil puede ser correo electrónico el tipo de mostrero que necesitamos y resultados esperados que esperamos obtener para realizar las preguntas bien esos son los canales que se ha comentado incorporamos también el focus group o el código qr para hacer las valoraciones y los objetivos depende de lo que queramos evaluar valoración de managers en una cadena informe de experiencia nota el trabajo de equipo altas son las bajas cursos auditorios de experiencia antes comentaba una frase de bill gates sobre la necesidad de mejorar a través de los comentarios esos que veis ahí son ejemplos de comentarios de clientes que hacen en comentarios a la dirección o los detractores o de los neutros son comentarios que utilizamos para mejorar porque todo eso se hace para mejorar esos son los indicadores en sí que utilizamos el nps que os comentamos la relación calidad-precio el cese grado de consecución de objetivos proceso de acogida a los nuevos es importante el grado de confianza de la consecución de objetivos es igual como ejemplo maratón el 23 de abril si todo va bien correremos una maratón nueva y hay gente que sale a la meta derrotada lo ves en la cara está nervioso es tan histérico no pasa todo yo me tuviera maratón tengo que confesar que antes de salir en la meta tenía 183 pulsaciones el año pasado la maratona terminé con 163 eso da pie a lo que hace el nerviosismo de las pulsaciones bueno hay que medir esas cosas para poderlas mejorar la experiencia podría volver a incorporarse las bajas son indicadores que utilizamos aunque en este informe nos hemos centrado en la experiencia en estos indicadores que hemos comentado y en el test que vais a ver ahora aquí resumimos esos indicadores y desde nuestra experiencia desde nuestra perspectiva mostramos una tabla con lo que consideramos que es un buen nps que sería más de un 20 por ciento muy buenos o exhalentes se llamaron 30 por ciento regular un 10 o 20 por ciento menos de 10 lo consideramos eficiente con el test que mide a la inversa 5 es la puntuación y no la mejor pues ahí tenéis la tabla vale bien retomamos al primer informe que presentamos en el 2021 y en el 2021 buscamos lo que consideramos son las palancas de la experiencia son aquellos factores que inciden en el nps y un indicador muy potente una palanca muy potente de las experiencias en el test bien porque es mirar cuando no se lo ponemos fácil a un cliente podemos acumular hasta un 65 por ciento de detractores que veis ahí en la franja morada arriba a la izquierda si se lo ponemos fácil el número de detractores baja el 14 por ciento los motores si no se lo ponemos fácil hay un 5 por ciento pero si se lo ponemos fácil tenemos un 82 por ciento es decir el número de motores siempre meta de forma significativa hasta el 82 por ciento cuando se lo ponemos fácil y el número de detractores de crece también de forma significativa cuando se lo ponemos fácil moraleja ponerse lo fácil es una buena palanca de la experiencia y un buen factor a realizar aquí lo que utilizaba era comentar que me preguntan los directivos cuando me preguntan cómo mejorar qué les comento lo que les comentamos es que tienen que leer un poco los comentarios y fijarse a la propuesta de mejora de los detractores en la propuesta de mejora de los neutros y por último de los promotores los comentarios de los promotores son tus fortalezas y los comentarios de los detractores son tus debilidades y los comentarios de los neutros son oportunidades de mejora que están más cercanas a ser producto bien esto es un ejemplo que ponemos de texto de la experiencia que lo voy a pasar por alto y mirar vamos a la gráfica a la derecha que veis ahí y ese es el estudio realizado en 2010 y publicado en un número de la harvard business review donde mostraban la correlación entre la posibilidad de compra de los productos y el nps y la capacidad y la posibilidad de recompra entre el nps y el cesc y veis que hay una mayor correlación entre la recompra y el cesc que entre el nps es decir esos autores decían que si queremos mejorar la experiencia del cliente tenemos que disminuir la fricción tenemos que disminuir el esfuerzo que genera nuestro servicio nuestra interacción a los clientes y es donde no debemos ya trabajar bien este mismo autor publicó este libro que he puesto antes en la introducción es un libro enfocado a reducir el esfuerzo de los clientes nos daba cinco consejos para mejorar la experiencia del cliente y generar una experiencia sin el esfuerzo el primer punto que nos recomendaba era crear canales pedajosos que el canal de comunicación que ponemos a los clientes nos busquen llámese en whatsapp llámese código qr llámese sms llámese correo electrónico llámese página web lo que queráis bueno hay posibilidades hoy muchas además una parte muy importante que ha sacado el autor es que en estos canales de comunicación la posibilidad de otros servicios cada vez como la más importante de clientes que no quieren llamar a un teleoperador no quieren hablar con teleoperadores que le pasen a uno y a otro y lo quieren hacer por sí mismo bueno hay que tener consideración segundo punto que nos recomendaba el autor para ofrecer una experiencia sin esfuerzo dominar evitar el próximo problema imaginaros que llama un cliente para resolver un problema a la consultoría de manel a la mía o a un centro deportivo cuando estamos resolviendo un problema hay que saber cuál es el siguiente paso que va a tener que dar el cliente y adelantarnos a ese posible problema si pregunta por una cosa y estoy convencido que cuando las soluciones van a llegar aquí tampoco lo vas a solventar hay que ser creativos y decirles oye mira cuando termines esto tienes que hacer esa otra parte y hay gente que te empieza aquí o que la dificultad es aquí tienes que seguir por este sitio es el segundo punto más importante para ofrecer una experiencia sin esfuerzo que es donde estamos centrando el foco en este informe diseñar una experiencia positiva el autor demuestra con una investigación que la satisfacción de los usuarios cuando llaman para una reclamación sugerencia queja un 33 por ciento depende del proceso que hay que seguir para solucionar esa queja reclamación incidencia como lo queráis llamar pero un 66 por ciento dos tercios dependen de cómo es tratado depende del lenguaje que utiliza el personal por lo tanto es muy importante la comunicación que hacemos la forma de expresarlo y el lenguaje que utilizamos para poderlo expresar de acuerdo siguiente contratar controladores de atención al cliente bueno la expresión no dice mucho pero quería comentar es que esto cree que es muy sencillo hay muchos operadores que cuando llegamos por teléfono se lamentan 18 veces que piden perdón 18 veces y el autor a lo que se refiere es que no queremos gente que nos pida perdón que lo que queremos es gente que nos solucione porque a veces que le piden perdón te pasan con un operador te vuelven a pedir perdón vuelves a repetir la información te vuelven a pasar a tu operador o no lo que el autor demanda es que sepamos manejar ese tipo de clientes y que ofrecamos una solución rápida y luego aquí lo que nos dice es que utilicemos los comentarios de los clientes de contentos igual que me diréis para reducir el esfuerzo de los clientes y nos dice que la experiencia la podemos mejorar utilizando esos comentarios nosotros podemos aprender mucho de los comentarios de los clientes cuando yo enseño los comentarios a los clientes y a lo mejor ven 150 comentarios o 954 comentarios como un cliente de baleares lo que le pido que se fijen en los comentarios que se repiten mucho y aquellos que inciden directamente en las palancas de la experiencia que ya las hemos visto antes cuáles son en el anterior informe eso es lo que pido en lo que se repite lo que incide en el servicio y esto era un poco lo que queríamos exponer antes de ir a los datos la clasificación de la muestra y al día yendo un poco a los datos del estudio en sí pues son centros privados centros concesionales medium premium se ha elaborado un cuestionario semiestructurado y específico de experiencia en el ámbito deportivo los canales que hemos utilizado para esta investigación son códigos qr sms whatsapp correo electrónico de clientes que se han dado de alta y utilizamos la plataforma canal escucha para analizar los datos y presentar los informes que presentamos aquí 23 mil respuestas 23 mil 54 el 64 por ciento de las respuestas son de centro low price se están cobrando una cuota inferior a 30 euros es el límite que ponemos a los price medium 29 con 69 hasta los 50 y a partir de 50 lo consideramos premium esa es lo que ha contestado en cuanto a hombres y mujeres no sé desde que venimos haciendo ese tipo de estudios desde hace 13 años que empezamos con la evaluación de la experiencia de clientes siempre contesta en mayoría de mujeres hay muy pocos centros donde tenga mayoría de hombres que contestan tenemos aquí un 53 con 69 frente a un 46 con 31 que son hombres que contestan la edad varias pinta 18 con 77 en la sección o el segmento de 16 a 30 años deciros que aquí hemos notado un incremento en muchos centros deportivos que antes estaban en un 13 en un 15 por ciento que no fuera no país claro de este tipo de público pues ha habido un aluvión después de la pandemia de incorporaciones y tengo centros deportivos con un 24 un 28 por ciento en el segmento de 16 a 30 años por contra en algunos centros deportivos tenemos un segmento de población mayor de 60 años mayor de 70 que no ha vuelto a los centros deportivos después de la pandemia o que ha reducido su asistencia a los centros deportivos es un poco lo que tenemos hasta la fecha horario de asistencia normal hay una franja que están empezando a explotar bien que la de la mañana y digo que están empezando a explotar bien porque si metes a mucha gente por la mañana esa gente no va a ir por la tarde y aquí vemos un caso atípico de afluencia por la tarde de 7 a 9 de un 24 con 38 cuando muchos centros deportivos están en un 30 por ciento y un 30 por ciento saturación y la saturación está reunida con la buena experiencia del cliente y con la recomendación y la recomendación es el marketing más barato vale de ahí la importancia de no conseguir saturación hay una franja horaria de 16 a 19 horas que salta en la media que nos sale hay centros deportivos que tienen un 10 y hay otros que tienen un 20 mi recomendación es conseguir intentar que nunca superemos el 30 por ciento que no lo alcancemos siquiera en ninguna franja horaria porque será señal de que ofrecemos una buena experiencia antigüedad pues hay un poco de todo menos de un mes se acaban de dar de alta 1 a 6 meses 6 a 12 meses el más frecuente de 1 a 3 años y luego ya un diverso tenéis más de 3 años más de 5 más de 10 la muestra de los que han contestado de la 23.054 personas que han contestado estas valoraciones vale frecuencia de uso otro dato a destacar y algo que el otro día otro medio de comunicación hacían un artículo y le publicitaban el 95% de los usuarios va entre dos días a la semana y todos los días tenemos un casi 7 por ciento que va todos los días es que hay un 40 por ciento casi que va a cuatro o cinco días a la semana y un 2,3 que perdón y un 40 por ciento que va entre dos y tres veces a la semana hace cinco o seis años el usuario tipo iba 2,4 veces a la semana ahora estamos en casi cuatro cursos a la semana es decir en algunos centros deportivos tenemos el mismo número de usuarios que antes de la pandemia un poquito más o un poquito menos y sin embargo el número de usos se ha multiplicado se ha incrementado eso está generando saturación e insatisfacción en algunos centros deportivos perdona lucas este dato sí que es bastante interesante porque sí que ha cambiado mucho porque como bien dices la media estaba en 2,3 y ahora está casi en 4 entonces a qué se debe tú por qué crees que se debe eso una labor también de planificación de el entrenamiento por parte del centro o que la gente también tiene más no sé más conciencia de entrenar más días mira el último factor que tú has dicho es el que va más repetido cuando hemos hecho el focus group y hemos preguntado a los usuarios el focus group es una reunión con clientes es una investigación cualitativa y muchos usuarios nos contestan que ya saben que en un día o dos a la semana no consiguen nada y que tienen que ir tres o cuatro días para notar los efectos eso se ha notado la publicidad en los centros deportivos también se ha notado y también hay un comentario que me ha llamado la atención de los usuarios que dicen que ya que pagan lo aprovechan y ahora después de la pandemia valoran más el dinero que están invirtiendo y quieren aprovecharlo y se ha incrementado todo se ha sumado y la mayoría de usuarios te diría que está en cuatro veces a la semana están yendo pero hay un porcentaje muy alto que va a cinco días o seis o siete por ciento el uso se ha incrementado mucho y tenemos que tenerlo en cuenta para la parrilla de actividades y para tomar medidas que eviten esa saturación porque repito algunos centros están en niveles de usuarios de pandemia antes de la pandemia perdón o con mayor número de usuarios pero el uso se ha multiplicado la saturación a las siete de la tarde a las seis a las ocho en algunos centros deportivos que visitan a esas horas es palpable hay gente esperando pues en algunos sitios he visto cinco personas esperando para un puesto esto no es bueno para la experiencia a nadie nos gusta esperar y menos se tiene que esperar a otros diez minutos para utilizar una máquina ahí el papel fundamental son los monitores que muevan a sus usuarios a otros aparatos equipamientos o ejercicios en lo que se puede hacer el mismo entrenamiento sin aparato con aparato pero sin manera es un tema preocupante que hay que tener y echar un vistazo y todos los programas de gestión tienes la posibilidad de ver el horario de acceso de tus clientes por transas horarias para leerlo controlando porque es algo importante O sea lo que llevamos diciendo nosotros y tú también no mucho tiempo de que evidentemente la frecuencia de uso es una variable determinante también de la fidelización es decir cuanto más utilicen más fidelizado pues creo que creo que está ya empezando a hacerme ya y claro por otro lado pues también el concepto este de que de que bueno si alguien no viene pues es el mejor cliente creo que eso está muy desfasado y está evidentemente pues ya en otra en otra película no es con lo cual pues bueno me resulta interesante y efectivamente ahora el reto es un poco también gestionar toda esa frecuencia de uso Como tú decías mira más adelante estaba recordando hace 6-8 años estaba viendo que una vez a la semana teníamos un 10 o un 12% de clientes que venían una vez a la semana pero clientes una vez al mes o dos veces al mes también estamos en un 8 o 9% ahí hay casi un 15% que hemos pasado a dos o tres veces a la semana y a cuatro o cinco veces a la semana hay hay un mayor uso que es bueno y tiene su peligro como tú dices hay que gestionar otra de las razones que comentas por qué mira bien a quién está aquí hemos preguntado el objetivo principal de asistencia antes preguntábamos por la motivación para asistir que puede ser diferente al objetivo principal a qué quieres conseguir cuando vienes hemos separado la prescripción médica de mantener o mejorar mi salud porque teníamos una ligera sospecha que la prescripción médica limitaba y nos hemos dado cuenta que teníamos razón el 62% el objetivo principal de asistencia es mantener o mejorar mi salud la pandemia ha tenido un efecto bueno en esta gráfica que ha sido que el usuario está percibiendo una mayor correlación entre ir al gimnasio ir al centro deportivo mantener o mejorar mi salud porque ha pasado de un 15% a un 62% en dos o tres años manera ha sido un cambio brutal prescripción médica un 4% un poquito y liberar estrés y relajarme ha subido mucho 44 con 50 perder peso también está más elevado lo que nos dice muchas veces en reducción manejo datos de muchos centros deportivos que en reducción cuando apuntan delante de otra persona por ser perder peso 8 o 10 pero esto es anónimo y la gente cuando es anónimo y los piensa con mayor sinceridad mantenerme en forma sigue siendo muy relevante antes ya teníamos la primera y le ha puesto la quinta para ver si la dejamos un poquito camuflada y no tenía tantos votos pero sigue siendo relevante para los clientes rendimiento deportivo es un 14% vivir mejor es otra que aún haría con mantener o mejorar mi salud vivir mejor hace dos años maneras estaba en un 5% no superaba el 4 el 5% y ahora ya la gente está relacionando la práctica de actividad deportiva en los centros deportivos con vivir mejor algo muy bueno para el sector relacionarme un 6% y ocio tiempo libre un 10% eso es un poco la evolución del objetivo principal de asistencia por lo que se han pagado los clientes y eso responde a la pregunta anterior de por qué ha cambiado un poco el uso aquí vamos ya al NPS el NEP Promotor Score al indicador de experiencia y en el 2023 ha bajado un poquito sigue bajando y es normal por lo que decíamos antes estamos viniendo 2020 2020 teníamos el coronavirus 2021 ya empezó a normalizar la práctica de la actividad deportiva había muy poca gente en los centros deportivos había clientes que nadaban en una sola calle de una piscina y ahora tenemos mucha más gente y está en una medida de 27,7 que es una buena puntuación es un notable esa puntuación del NPS ha bajado un poquito y seguirá bajando evolución de segmentos aquí tenemos el low price medium y premium como ha ido evolucionando en el 2023 el segmento que más está sufriendo entre comillas la saturación son los remedios porque los remedios lo tienen más difícil para diferenciarse de un low price y para diferenciarse de un premium lo tienen muy complicado están cobrando 40 o 50 euros tienen servicios mejores que los low price pero no mucho mucho mejores o por lo menos así no lo valoran los clientes y no llega a alcanzar los servicios que ofrece un premium aunque la cuota sea más reducida y le penaliza un poco es el segmento que más sufre ahí en el NPS en ese segmento esta es la gráfica de la evolución de la confianza del consumidor es un apartado a tener en cuenta siempre y lo saco siempre que tengo que mostrar un informe de experiencia porque hay que buscar correlaciones cuando la gráfica está en negativo que en este caso en enero está a menos 1,4 las puntuaciones son peores cuando hay mayor inseguridad en el entorno disminuye consumo y afecta al consumo en los centros deportivos como a todos pero afecta también a la valoración de la experiencia y es una gráfica que siempre lo pongo al lado del NPS para que la tengamos en consideración es de acceso gratuito del CIS y todo el mundo lo puede consultar en tiempo real la modifica cada dos o tres meses y es algo a tener en consideración el CIS que tanto hemos comentado anteriormente lo de cultivar una experiencia sin esfuerzo la media está en 2,3 la mayor saturación en un centro deportivo el que un cliente tenga que esperar para utilizar una máquina que un cliente espere una cola en recepción que un cliente llame por teléfono que no le cojan el teléfono o que no le contesten a un correo electrónico hace que tenga más esfuerzo y penalice al CIS y a otros indicadores de experiencia que ha ido cambiando relación calidad-precio pues es otra de la experiencia a mí me lo pone muy difícil mi percepción de lo que yo recibo es inferior y ha bajado a un 6 de un 7,36 en esto bueno pues es algo significativo para que veamos como en el otro caso era una vez dos décimas y aquí nos ha bajado un punto la percepción de la relación calidad-precio que es esa ecuación que Luis Huete llama ecuación de valor por esfuerzo que me da si que obtengo lo resumo yo pues ha bajado un poquillo y está por ahí le ha dado construcción de objetivos Lucas perdona una cosita con esto ¿tú crees que puede también deberse a que ha subido un poco el precio? y por lo tanto ¿a que ha subido el precio? Sí, en muchos centros deportivos algo que no he comentado han subido el precio y además ha dado la casualidad de que algunos centros deportivos subieron el precio el año pasado con el incremento del coste de la energía el incremento de los costes de todos en algunos centros deportivos acometieron a mitad de año en el primer trimestre del año pasado una subida del 3 del 4 del 5% y han vuelto a subir en enero el precio es decir que ha habido cadenas de centros deportivos y centros deportivos que han subido en menos de 12 meses dos veces el precio que es algo razonable lo que pasa que en el sector no estamos acostumbrados a subir el precio y es algo que hay que repercutir un centro deportivo guarda una correlación muy importante con el precio de la energía con el precio de la electricidad del gas con el precio del agua y todo eso en un año se ha duplicado costes de equipamiento pues ese equipamiento ha incrementado el precio en un 30 o un 40% todo eso hace que haya que repercutir en el precio en otros sectores pues es normal que el pan suba en un año a lo mejor dos o tres veces la gasolina sube 18 veces en un año y no pasa nada pero en nuestro sector no estamos acostumbrados y eso es una mala práctica que debemos cambiar y llevarla por ese ámbito en los centros deportivos que colaboró en el reglamento siempre ponemos que todos los años subirá el IPC en las tarifas de los usuarios cosa que no es muy habitual pero hace que un año subas un 2 otro un año subas un 3 el año pasado un 8 el año anterior un 4 por ahí y puedas ir recuperando un nivel adquisitivo pero sí tiene que ver Manel y está relacionado y gracias por tu apunte el precio con la percepción en la relación calidad-precio porque había comentarios muy negativos en cuanto a la subida del precio grado de constitución de objetivos acordaros que los clientes pagan por experiencias y resultados el resultado es el grado de constitución de sus objetivos pues 6.88 si hay más saturación en una sala de fitness si tengo dificultad para entrenar si tengo que esperar si hay días que me voy sin hacer toda la rutina porque me ha sido imposible en la hora de media que tengo para entrenar pues mi grado de constitución de objetivos se resiente también y por eso ahí la experiencia baja y finalizamos Manel ahora para que puedas hacer alguna pregunta si quieres con las conclusiones y teníamos aquí 10 la primera es que convertir los datos de tus clientes en información útil para la toma de decisiones es un elemento esencial para la adaptación de tu empresa a los entornos cambiantes que estamos viviendo los comentarios de tu cliente son oro puro a explotar especialmente el de los detractores de los 6 y neutro 7 y 8 puntuaciones de NLPS el incremento de socio y el número de usos está calando la percepción de saturación algo que impacta de forma negativa en la experiencia del cliente se está consolidando una tendencia en los últimos meses descenso número de usuarios en actividades dirigidas incremento de número de usuarios en actividades de fitness aquí un pequeño inciso hace 5 años lo normal la media por así decir podíamos tener un 55% de usuarios de actividades dirigidas 45% sala de fitness este año en algún centro deportivo tenemos 30% en actividades dirigidas 70% en sala de fitness aquí ¿qué ha influido? pues ha influido mucho esto los los influencers que están en su gimnasio que se ha puesto de moda y están en su gimnasio con su teléfono móvil siguiendo a su entrenador o a la persona que está entrenando en un gimnasio y repitiendo esas rutinas y demás bueno también ha cagado que en el centro llevábamos 5 o 6 años comunicando a los usuarios que tenían que combinar actividad dirigida con sala de fitness este año en las últimas valoraciones que hemos hecho Manel en este trimestre hemos preguntado o a los clientes que se definieran por usuarios de sala fitness usuarios de actividades dirigidas y usuarios mixtas los clientes y usuarios mixtas conseguían los objetivos más rápidamente que nadie los clientes de actividades dirigidas eran los que mejor NPS se daban seguidos de los mixtos y el que peor NPS se daba eran los clientes de sala de fitness bueno ahora hay que hacer un esfuerzo de comunicación para transmitir a los clientes que tienen que combinar el entrenamiento en la sala de fitness que está muy bien con el de actividades dirigidas porque si no vamos a tener espacios de actividades dirigidas vacías y mucha saturación en la sala de fitness ese es un dato importante que tenemos que ir controlando también es verdad que va por barrios tengo comunidades autónomas donde hemos hecho valoraciones y la sala de fitness usuarios era un 55-60 40-45 actividades dirigidas depende del sitio ¿vale? pero si es una tendencia que yo cambiando que ahora constataremos en el siguiente informe si quieres mejorar la experiencia de tus clientes reduce el esfuerzo que solo tienen que realizar todos los días buscan el día a día elimina las fricciones lo que poníamos algunas investigaciones muestran un mayor poder predictivo para la recompra en el CES que en el NPS para que lo tengamos en cuenta los canales de contacto con los clientes inciden directamente en la experiencia que viven la frecuencia de uso en los últimos meses sigue incrementándose y esto salpica a la experiencia del cliente mantener y mejorar mi salud se consolida como el objetivo principal de asistencia a los centros deportivos lo cual constituye una oportunidad para los centros deportivos para hacer publicidad de su parrilla de actividades deportivas y relacionarlas con mantener o mejorar la salud hay que aprovechar esas oportunidades la puntuación de relación calidad-precio sufre un descenso considerado posiblemente influenciado por la saturación que lo comentaba antes la espera para poder utilizar el equipamiento el mantenimiento la limpieza y aquí hay que echar un poco ojo avizor hay que aprovechar el personal que tenemos que tiene una buena formación para que deriven a los usuarios a otros ejercicios a otros aparatos o cualquier otra rutina o simplemente que informemos a los clientes de los horarios en los que pueden entrenar mejor no hablar de saturación pero sí de los horarios en los que podemos entrenar mejor son nuestras recomendaciones y lo que ponemos aquí un poco en las conclusiones y bueno agradecer vuestro tiempo agradecer tu tiempo Manel y esta oportunidad para dar esto aquí y bueno alguna pregunta que quieras hacer todo tío bueno pues no hombre gracias a ti gracias a ti como siempre por el trabajo que también realizas y además siempre explicándolo muy claro muy conciso y yo creo que la muestra también es muy amplia y que has podido también utilizar pues diversos tipos de centros que al final es lo que importa bueno yo creo que también estamos todavía en un periodo de transición creo que todavía falta un poquito más de tiempo yo creo que a lo largo de este año pues iremos viendo más como también bueno pues la pandemia ha ido dejando más formas de consumir y también como el propio usuario se va adaptando porque bueno aquí hablábamos mucho de que la pandemia va a cambiar casi casi todo hacia lo digital hacia lo online ha cambiado cosas pero bueno tampoco te creas tú que esto ha sido un cambio tan radical yo creo que sí que ha cambiado cositas en ese sentido pero no quizá lo que algunos esperaban y bueno pues yo creo que lo que sí que a lo mejor tenemos que esperar también es quizá por tramos de edad todavía parece ser que hay algunos segmentos de población que les está costando más sin embargo los más jóvenes también hemos visto que también están bueno pues muy interesados en asistir a los centros deportivos o de fitness y luego el concepto de salud ese sí que me ha parecido muy interesante que ahí debemos de hacer un esfuerzo todos para mantenerlo bueno muy bien Manel pues muchas gracias por tu tiempo y gracias por la oportunidad de llegar a tu público este tipo de informes y la importancia que tiene la experiencia para los clientes y para nuestro negocio pues nada Lucas gracias a ti estaremos pendientes de los próximos que vayas realizando y como siempre como siempre pues nada muchísimas gracias y seguimos en contacto fuerte abrazo venga muchas gracias un fuerte abrazo chau Gracias por ver el video.